Hola amigos de Youtube Hoy les vengo a traer un nuevo video Ojalá les vaya a gustar Y esto es Los hermanos Los tipos hermanos Tenemos uno con melón El feo, el lindo Y El cariñoso Y tenemos el bo Y Vamos a comenzar Bueno, vamos a hacer El lindo ¿Quién lo va a hacer? ¿Usted o yo sé? Yo Vamos a hacerlo Bueno, ella es la hermana Yo ya sé El chico, ¿no? Y Vamos a comenzar Ya viene, ya viene Hola Hola Bueno, este fue El lindo Vamos a decir El bo Ella va a ser El bo Y yo Voy a ser la hermana Y yo voy a ser la hermana Obviamente yo soy el hermana Y yo voy a ser la hermana Y yo voy a ser la hermana Obviamente yo soy hermosa No Y Vamos a comenzar Hermano Porque eres tan feo Ese fue el Feo Ahora vamos a hacer El cariño El inteligente El inteligente Y Vamos a comenzar Niños, estamos en matemáticos Háganse en grupos Pero no te vas a aprovechar De mí Soy muy inteligente No Bueno Ya vengo Y este fue El inteligente Y ahora vamos a hacer El Cariñoso El cariñoso Es cuando las dos personas Como Cariñoso Cariñoso Y él Y él Y a todo A ella Es muy amable Y Vamos a comenzar ¿Quieres hacer más? ¿Por mí? Sí Gracias Y Y este fue El cariñoso Vamos a hacer El travieso Yo Acompaño Un invitado especial Que se llama Megas Y Mamita Megas Y Mamita Es la mami Y está la familia Unos Tiene El cariño ская En Tiene Bueno, estos fueron tipos de hermanos y ojalá les de like a este video, suscríbanse, compártanlo y comenten y que se para el mundo, que lo voy a parar, chao.